no los escucho no sé si tengo algún inconveniente con mi audio o es el audio de ustedes ¿alguno de ustedes que tenga audio para que hablen? sí, se escucha escuchamos José Luis, veo que se escucha pero veamos a ver un momento, veamos la configuración del audio hola, 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 hola ya, creo que ahí está nuevamente me pueden alguien que tenga audio puede hablar para ver si lo escucha para escucharlo más que todo sí se lo escucha, ingeniero ya, muy bien, ahora sí ya los escucho muy bien, buenas tardes a todos empezamos entonces con la siguiente sesión con la sesión número 2 de Python, como hemos estado viendo entonces vamos a empezar acá me indican si es que ven en mi pantalla aún no se ve ya, un momento entonces me indican si es que ya se ve sí, ahora sí muy bien listo haciendo una recapitulación de lo que vimos en la clase pasada vimos todo el tema de qué cosa era Python que era Python, para qué servía Python vimos un poco de historia de Python cuando había nacido entre comillas este lenguaje de programación qué perspectivas tenía futuro en qué versión estaba y también hicimos toda la configuración de Python desde cero para que ustedes tengan sus máquinas listas con un ambiente local y desde ahí pudiéramos trabajar y hacer todos los ejercicios que se vienen ¿sí? ¿Alguno de ustedes tuvo algún inconveniente con la configuración del ambiente local? a ver, ¿alguno de ustedes que me indique si tuvo algún inconveniente con la configuración del ambiente local? si no bueno, pasemos entonces a la clase en sí veamos el tema de hoy es funciones tuplas y disculpen no esta no es la clase del tema de hoy nos estábamos adelantando un poco vamos a poner la clase que corresponde al día de hoy la clase a la clase y Gracias. Bueno, veamos, espérenme un momento, profesor, que no me está dejando mostrarle la pantalla. Ya. Bien, ahora sí, parece que ya estamos listos. ¿Se ve mi pantalla con la clase? Ya, muy bien. Sí, sí, se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, avancemos con el tema. El tema de hoy, como les indicaba, es tipos de datos, variables y las expresiones que tenemos en Python. ¿Ya? En principio vamos a ver lo más básico para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a trabajar acá, ¿no? Empezamos con la definición de una variable. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan que es una variable? Aquí tenemos la definición, ¿no? Una variable es un espacio de memoria que un lenguaje, ya sea Python, ya sea Java, C++, o cualquier otro lenguaje de programación que utilicen, mantienen memoria para que ahí se almacene un dato, ¿ya? En algunos casos, las variables se mantienen en una memoria caché, por así decirlo, que es una memoria que está ahí constantemente latente para que el sistema, cada vez que necesite el dato, vaya, lo busque y lo tome. En algunos casos se hacen paginaciones, ¿qué significa? Que se toman una cantidad de variables, se quedaban en el disco y cada vez que se utilicen, van, se buscan al disco y se toma el dato y se trabaja con él, ¿no? Y se actualiza y todo lo demás. Entonces, cualquier lenguaje de programación que tengamos, como les digo, Java, Power, Per, qué uso de lenguaje, por ejemplo, JavaScript, todos los lenguajes de programación sí o sí utilizan variables. Bien, y bien, en el caso de Java, como les decía, es un espacio de memoria que se reserva para que ahí se vayan almacenando los datos que se van trabajando. Estos datos se pueden ir actualizando a medida que el código va avanzando, a medida que se van haciendo operaciones dentro del código, ¿sí? Entonces, Python, a diferencia de otros lenguajes, como por ejemplo Java, no necesita que uno le indique de antemano qué tipo de variable está tomando, ¿no? O sea, Python es un lenguaje no tipado, por así decirlo. En otros lenguajes, como por ejemplo Java, si yo quiero decir que una variable es un número, yo tengo que declarar la variable como un entero, por ejemplo, ¿no? O como un float, si es un número con decimales. En otros lenguajes, por ejemplo, si quiero indicar que una cadena de caracteres es una cadena de texto, tengo que declararlo como una cadena, no un string. Entonces, Python no necesita nada de eso. En Python ustedes no tienen que declarar si una variable es un número entero, si es un flotante, si es una cadena, lo que sea. Automáticamente, Python detecta qué tipo de dato es. ¿Bien? Bien, esto es ventajoso ya que nos evita estar colocando qué tipo de dato queremos y a medida que vamos avanzando en el desarrollo del código o a medida que vamos compilando, bueno, ejecutando las líneas de código, vamos a ir tomando los valores que tengamos en ese momento. O sea, no es necesario que desde el inicio ustedes digan, esta variable es entero y hasta el final se queda entero o no. Solamente basta que le den el dato y automáticamente Python detecta qué tipo de variable es. ¿Ok? ¿Diferentes tipos de datos tenemos? Sí, tenemos números, textos, listas. Hay n variables. ¿Ok? Los tipos de datos son, bueno, no son infinitos, pero son una cantidad manejable, una cantidad de datos, ¿no? Como les decía, enteros, flotantes, variables que indican fecha y hora, variables que indican objetos también. O sea, se puede hacer una, se puede direccionar una variable a un objeto también, ¿no? Si no tienen el concepto objeto puede ser cualquier tipo de dato, incluso un dato compuesto, ¿no? Algo que ya tiene más data dentro. Más adelante iremos viendo ejemplos de variables para que tengan todo esto un poco más claro, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta con eso? Algo que no haya quedado claro, que es una variable. Es necesario que lo tengan muy, pero muy claro esto para que luego, cuando ya empecemos a utilizar las variables haciendo códigos, sepamos qué cosa es una variable, cómo la utilizamos y cómo es que nos ayuda a entender todo nuestro código. Sí, José Luis, levantaste la mano, indícame. ¿Qué duda tienes? ¿Qué consulta? Sí, o sea, solo para confirmar, ¿la variable sería una manera de categorizar la información que vamos insertando en el código? No, no categorizar, pero que para que tú categorices tienes otro tipo de estructuras. Tú ya a medida que vas haciendo el código lo vas categorizando. Mucho menos en Python, como te digo, Python no maneja tipos de variables, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es manejo de datos. Las variables, ¿sí hablan para qué? Tú manejes los datos. Tal como lo hacemos en aritmética, o en álgebra más que todo, tal como lo hacemos en álgebra cuando utilizamos variables, cuando utilizamos ecuaciones, por ejemplo, 2x más 5 igual a 10, esa variable está almacenando un dato. Lo mismo sucede con Python. Estas variables almacenan datos. Datos de tipo texto, tipo numérico, tipo flotante, datos de objetos y así, precisamente. Pero no necesariamente te categorizas, ¿por qué? Porque Python, nuevamente les digo, no tiene tipos de variables. Con los ejemplos vamos a irnos dando cuenta cómo es que Python maneja las variables sin necesidad de que nosotros le indiquemos explícitamente si es un número, si es una letra, si es un carácter. ¿No? Eso es lo que vamos a ir viendo. A ver, pregúntame a Arlon. En Python no necesito declarar variables como en otros lenguajes. Sí se necesita, pero depende del contexto. Por ejemplo, tú puedes declarar la variable si es que quieres utilizarla luego a nivel global, pero esto ya depende de la estructura de tu código. Si vamos a hacer códigos simples como acá, la variable no la declaras, sino que simplemente asignas el dato a la variable. En códigos pequeños, como los ejemplos que queremos, no necesitas estar declarando efectivamente, pero si luego ya quieres hacer un código más amplio donde tengas manejes variables globales, es una buena práctica que tú tengas no una declaración, porque cuando tienes Python no se puede declarar variables, pero si tengas un manejo de variables acotado y más que todo archivos de configuración, que es donde se colocan las variables que luego más adelante se pueden ir tomando en el sistema. Y si algo quieres cambiar más adelante, solamente vas al archivo de configuración, lo cambias en vez de estar buscando dentro del código dónde está tal o cual variable. Así es como se trabajan las buenas prácticas. Pero, respondiendo puntualmente a tu pregunta, efectivamente no necesitas declarar acá variables. ¿Bien? ¿Alguien tiene esa consulta ahí? A ver, veamos. Entonces, respondiendo a la pregunta, como decía, como preguntaba en todo caso Merlum, ¿es necesario declarar variables como otros lenguajes? No, acá solamente colocas el nombre de la variable, el signo igual y el dato que corresponde. ¿Ya? En Python no es necesario declarar el tipo de una variable explícitamente. ¿Ya? Esa es una de las ventajas que tiene para que simplifique los códigos que hacemos. ¿Bien? Como les digo, simplemente asignan un valor a la variable con el operador igual y ahí quedó. ¿Bien? Veamos un ejemplo de eso. ¿Cuál sería la sintaxis? Nombre de la variable y el valor que asume. Vamos a hacer el ejemplo directamente acá en Python. ¿No? Aquí tenemos nuestra ventana de Python. Ya saben, ustedes pueden utilizar la ventana de Python directamente o también puede que utilicen Visual Studio Code como habíamos configurado la vez pasada, ¿no? Visual Studio Code. Bien, vamos a declarar una variable acá para que ustedes lo vean. ¿Se ve bien el tamaño de los caracteres en la pantalla o prefieren que agrande un poco la pantalla? O sea, que aumente el tamaño de los caracteres. Sí, por favor, voy a agrandarlo un poco. Muy bien, entonces vamos a agrandar un poco esto para que lo vean con claridad y no tengan dificultades. Gracias. 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 ¿Qué tal se ve ahí la pantalla? ¿Se ve mucho mejor, no? Sí, se ve mejor, gracias. Ya, muy bien. Entonces, acá veamos un ejemplo de cómo en Python no es necesario que yo declare una variable. Si yo estuviese trabajando, por ejemplo, en Java, yo tendría que hacer algo así como íntegro variable 1 igual a 5, por ejemplo. ¿Qué significa eso? En Java significa que yo le estoy declarando la variable 1 como un entero. ¿Ya? Python no necesita eso. Directamente nosotros ponemos así, por ejemplo, variable 0, 1 igual a 10. Y listo. Una vez que ya tenemos eso, vamos a ejecutar esto. Ya saben. Ya. Listo, se ejecutó. No me devuelve nada, pero que simplemente no hay nada que devolver ahí. Solamente le estoy diciendo, asígnale el dato 10 a la variable 0, 1. Si es que yo acá digo, variable 2, variable 0, 2, igual a 5. Ya. Ejecuto esto y tampoco tengo nada que devolver ahí, porque solamente estoy asignando variables. Pero, ¿qué pasa si acá yo coloco suma igual a variable 0, 1 más variable 0, 2? Y al final voy a colocar acá. ¿Qué me imprima? Ahora, la suma es, espacio, y colocamos acá. La suma es en una línea y en la siguiente línea vamos a ponerle lo mismo. Pero ya ponemos sumándonos. Ya, entonces, cuando yo ejecute esto, lo que hará Python es, hará que la variable 0, 1 valga 10. Que la variable 0, 2 valga 5. Que suma sea 10 más 5, que es lo que vale cada uno. Y al final voy a imprimir dos líneas. Una línea que me diga la suma es, y abajo pongo suma. Veamos cómo queda esto. Y como verán, aquí me queda, la suma es 15. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una suma de dos números simples, ¿no? 15. Y como se han dado cuenta, no he puesto en ningún momento qué tipo de dato es. Si es un entero, si es un flotante o qué. Da igual. A ver, Merlon, veo que ya has puesto un Tudin, pero no te olvides que Python es un lenguaje. Case Sensitive. ¿Qué significa? Es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, como es un lenguaje Case Sensitive, significa que si ustedes colocan mayúsculas, es distinto a que coloquen minúsculas. Si yo pongo variable 01, todo con minúsculas, y luego la invoco colocándole mayúsculas, no la leo. ¿Ya? Así que, ahí, a tener en cuenta eso. Es un lenguaje Case Sensitive, necesito que los nombres desaparezcan. Si los puse en minúsculas, se quedan con minúsculas. Si los pongo en mayúsculas, se ponen con mayúsculas. Y las funciones, las funciones también tienen Case Sensitive. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga Plin, todo con minúsculas, a que le ponga por ahí una mayúscula. Ahí sí que no va a funcionar si es que le pongo Plin con mayúsculas. ¿Ok? No. En las funciones, no. Las funciones tienen el nombre que tienen. Si las funciones están con minúsculas, funcionan con minúsculas. Nada más. ¿Ya? Entonces, en este caso, la función Plin siempre funciona con minúsculas. ¿Bien? Ahora bien. Acá. Volviendo a la clase. ¿Qué reglas tengo que yo usar para nombrar variables? Miren, en principio no es que haya una variable específica que les diga, tienes que ponerle tal o cual nombre de una variable. Eso ya depende mucho de lo que estén ustedes trabajando. Una buena práctica que se emplea es que cuando uno está colocándole nombre de las variables, siempre le ponga un dato que lo identifique de manera inmediata. Por ejemplo, si yo tengo notas de los alumnos, tengo la nota 1, la nota 2 y la nota 3 y con eso saco el promedio, es obvio que a la nota 1 le voy a poner a variable nota 1, ¿no? Estaría un poco mal si es que yo le pongo ABC, a la nota 2 le pongo XYZ, a la nota 3 le pongo MNO. Entonces, no sería muy entendible, ¿no? Entonces, la buena práctica indica que usted tiene que colocar nombres de variables que sean de fácil entendimiento. Algunas veces he visto, por ejemplo, cuando se compra un sistema a una persona que lo hace a un tercero y todo esto, a veces he visto que, por ejemplo, ponen variables con nombres medios extraños, incluso en las bases de datos, las columnas de las bases de datos también tienen códigos en vez de tener nombres. Entonces, muchas veces esto lo hace para que nadie meta mano ahí en su código, ¿no? Muchas veces evitan colocar variables que sean de fácil entendimiento para que nadie más esté ahí cambiando lo que ellos han hecho y por un tema de, más que todo, de mantener su código privado, ¿no? De que no venga alguien y te lo modifique o te lo copie y todo esto. Es válido, sí es válido y por ende, como les digo, pueden poner cualquier tipo de nombre variable, pero si es un código que ustedes van a trabajar para ustedes, lo aconsejable es que pongan nombres que sean de, que sean intuitivos. Que no sean difíciles de saber qué cosa hace para ustedes, ¿bien? Tenemos algunas buenas prácticas, por ejemplo, hay que tener en cuenta esto, los nombres de las variables tienen que empezar con letras, eso sí, en Python los nombres de las variables tienen que empezar con letras, ya sea mayúscula o sea minúscula. No se olviden que no es lo mismo una variable en minúsculas que en mayúsculas, son dos cosas totalmente diferentes. Ustedes pueden poner variable 1, todo minúsculas, y pueden poner variable 1, pero esta vez con mayúsculas y son dos objetos diferentes, ¿ok? Otra posibilidad es que coloquen el nombre de la variable iniciando con un guión bajo, también conocido como subguión, ¿bien? Es posible que hagan eso, sí, eso sí es válido en Python. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Como consecuencia de la anterior, no pueden empezar el nombre de una variable con un número, ¿ya? Si empiezan el nombre de la variable con un número, ahí, al momento que se lea la variable, va a tener problemas con la sintaxis. Así que ya saben, no pongan números al inicio, al final sí, todo lo que quieran, variable 1, 2, 3, 4, n, ya, pero al inicio no, ¿sí? Bien, el nombre de la variable que ustedes asignen solamente puede ser una combinación de números, letras y guiones bajos. No acepta que le coloquen caracteres especiales, por ejemplo, pueden poner variable, numeral 0, 1, no. Variable, comilla, 1, tampoco, ¿ya? No acepta caracteres especiales. Esto incluye a las letras con tilde, por ejemplo, no puedo poner una A con tilde, ¿no? No puedo poner número, 0, 1, pero con la U con tilde, no, no se puede poner eso, ¿ya? Python no lo detecta como variable y ahí no van a poner, podrían tener una buena lectura de sus variables. ¿Ya? Entonces, tenemos los tres puntos. Un adicional, lo que ya les decía, ¿no? Python es sensible a mayúsculas y minúsculas. En este ejemplo, edad, todo con minúscula, y edad con la E mayúscula, son variables diferentes. Entonces, yo a edad con minúscula, todo con minúscula, le puedo poner a que vale 1. Y a edad con la E mayúscula, le puedo poner a que vale 2. Y si es que sumo edad más edad, ya saben, la minúscula con mayúscula, ¿qué me da? Me haría 1 más 2, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que ustedes nombren sus variables, ¿sí? Entonces, ¿entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta cómo es que nosotros ponemos el nombre de las variables? ¿Tienen alguna duda, tal vez, de cómo es que... Todo claro. ¿Cómo? ¿No te escuché? Disculpa. Todo claro, ingeniero. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna, no sé, les quedó alguna duda de las variables? Bueno, esos son los puntos básicos que tienen que tener en cuenta ustedes. Mantengan esos puntos básicos al momento que estén colocándole la nomenclatura a sus variables y no deben tener ningún tipo de inconveniente. Acá vamos a ver unos ejemplos de unas variables que están bien definidas, que tienen nombres válidos. Por ejemplo, mi subguión variable. ¿Es válido? Sí. Tiene que empezar con letra, puede tener letra números y subguiones, sí, y ahí lo tenemos. Mi variable igual a 10. ¿Qué tipo de datos estamos definiendo aquí en mi variable? ¿Quién me indica qué tipo de datos definimos acá? ¿El primero numérico? El primero puede ser un numérico, sí, efectivamente. ¿Y qué pasa si yo quiero que sea un texto? ¿Cómo definiría mi variable? Con un 10, pero en modo texto. Hay ocasiones en las cuales necesitamos colocar textos. Y que Python lo identifique como texto, no como número. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner el 10 como texto, no como número? ¿Cómo lo declaran? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, si no se dan cuenta, aquí en la tercera variable, nombre de usuario. ¿Qué nombre de usuario tenemos? Bueno, nombre, subguión, que es válido, y usuario. Y está muy bien. Entre comillas. Y ponemos una cadena de texto. ¿Y cómo se definen las cadenas de texto? En Python, toda cadena de texto se define con comilla doble. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, le estamos indicando a Python que en la variable nombre de usuario estamos colocando una cadena de texto. Y si yo quisiera, volviendo a la pregunta, que en mi variable yo no coloque 10 como número, sino lo coloque como texto. ¿Qué hago? Simplemente, le pongo comillas al inicio y al final. Y cuando ya ve que ese dato está entre comillas, Python detecta que ese dato ya no es un número, sino que es una cadena de caracteres. ¿Ya? Caracter 1, carácter 0. Pero no, ya no es entero, ya no puede ser sumas, ni restas, ni multiplicaciones, si lo mantengo como texto. ¿Ok? Bueno, subguión variable, ¿es válido? Sí. Puede empezar con un subguión, sí. Ahí está, un guión bajo. Edad 2, también, combinación de letras y números, empezando con letra, está bien. Esos son ejemplos de nombres de variables válidos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos también variables que a veces no las definimos bien. Y acá tenemos ejemplos de nombres de variables inválidos. Como les decía, no es válido que tengamos números delante del nombre de la variable. Si yo pongo esta variable 2, edad, igual a 20, Python me va a indicar que acá hay una falla de sintaxis. ¿Ok? Esto estaría mal. Si yo pongo nombre de guión, usuario, tampoco, ya que no se permiten guiones. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Alguna duda? No. Si no hay dudas, continuamos entonces. Ingeniero, una consulta. Por ejemplo, en la diapositiva anterior que puso el 10, el ejemplo del 10, que lo ponía entre comillas, puedo ponerlo tal cual como número y como letra también, y me va a robar el programa como un 10. Pero si yo lo pongo sin comillas, ahí solo me lo consideraría como número, ¿cierto? Así es. Si lo pones en comillas, te lo considera como número. Si lo pones entre comillas, te lo considera como texto. Ah, ok. Ok, gracias. Hagamos la prueba en todo caso, ¿no? No te quedes con la duda. Hagamos la prueba acá. Tenemos, por ejemplo, ver01, vamos a poner aquí, que vale 10, pero entre comillas. Muy bien. Y acá, ver02, vamos a poner que vale 5. Bien. ¿Qué pasa si yo hago la suma de ver01 con 02? ¿Es posible o no es posible? No, no, porque me va a reconocer el 10 como un texto. Ya. Y luego, ahí está la falla. ¿Qué me dice? Bien. Me dice que no puede ser una suma entre dos números que, o sea, entre un número y un texto. Bien. Y aquí, ¿qué dice? Dice, y es más, ni siquiera está queriendo hacer la suma, está queriendo concatenar ambos datos. O sea, dice, ah, el primero es texto y ese más, como el primero es texto, ya no te dice que es una suma. Dice, lo estás concatenando. ¿Quieres hacer una unión de dos cadenas de caracteres? Entonces, detecta que el primero es un texto, ve el más, dice, ah, no, entonces quiere unión de caracteres, quiere hacer una concatenación. Pero acá detecta un número. Entonces, aquí me indica, solo puedes concatenar cadenas, no enteros. Y aquí me indica, pues no, ya me está saliendo la falla. ¿Puedo escribir nuevamente esa variable? Sí. Ver 0, 1. Vamos a ponerle que ahora vale 10. O sea, estamos sobre escribiendo el dato de ver 0, 1. Y veamos si es que ahora puedo hacer la suma. Y vemos que la suma ya está hecha. No hay ninguna falla. Imprimimos la suma. Y vemos que la suma ahora es 15. ¿Vieron? Entonces, si son dos números, suma sin ningún problema. Pero si tenemos acá caracteres y número, no vas a poder hacer la suma. Y tampoco vas a poder hacer, por ejemplo, la concatenación. ¿Ya? Más adelante vamos a ver estas funciones de concatenación. Para que vean cómo se trabaja acá en Python. ¿Bien? ¿Alguna consulta adicional ahí? Todo claro, gracias. Listo. Ya tenemos ejemplos de nombres sin valios también. Y ahora que hemos visto variables, pasamos a los tipos de datos en Python. Era fundamental que primero sepamos bien qué cosa es una variable para que ahora veamos ya los tipos de datos que hay en Python, ¿no? Muy bien. Y ahí cerramos el bucle con esto. A ver, ¿qué tipos de datos tenemos en Python? El más conocido. ¿Cuál es? ¿Los datos de qué tipo? Números, numéricos. Numéricos, ¿no? Entre ellos, para empezar con el dato, integra y todo eso. ¿Qué otro tipo de datos tenemos en Python? Tenemos los datos secuenciales. Los datos secuenciales incluyen, ¿qué cosa? Listas, tuplas y los textos, que son las cadenas de caracteres. ¿Ya? Esos serían secuencias, pero acá las finales. Una cadena de caracteres, una palabra, por ejemplo, no es una estructura de datos de caracteres, sino es una secuencia donde ustedes tienen carácter 1, carácter 2, carácter 3, a tal punto que ustedes pueden sacar incluso cada uno de esos caracteres. Están identificados. Están identificados como el carácter que está en la posición 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Bien. Esos son los tipos de datos secuenciales. También tenemos los tipos de datos de mapeo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver un poco más a detalle qué son los tipos de datos de mapeo, donde más que todo nos interesa la posición, la ubicación. También tenemos los tipos de datos de conjuntos. Cuando se manejan varios objetos al mismo tiempo, entonces estamos hablando de conjuntos de datos y eso también se mapea. Y acá tenemos algunos ejemplos para que vean. ¿Ya? A ver. ¿Se nos pasó esto? Ya. Faltaban los tipos de datos booleanos. ¿El tipo de datos booleano cuál es? Es aquel que me indica si una expresión lógica es verdadero o si es falso. ¿Ya? Entonces, tenemos esos tipos de datos, ya, básicos en Python. Y hay un dato adicional. ¿Cuál es? El dato que no tiene nada. O sea, el dato nulo. ¿Puede que una variable sea nula? Sí. ¿Puede que una variable nazca nula? Muchas veces, cuando estamos haciendo un código en Python, por ejemplo, queremos tener un dato específico ahí que ya está separado para que luego lo llenemos con algún dato más. Podemos hacer una cdsa variable con un dato nulo. O sea, que empiece vacío y luego lo llenamos con lo que queremos, ¿no? Con un entero, con una cadena, con una lista, con una tupla, ya. Lo llenamos con lo que sea. Pero sí existen los tipos de datos nulos, aquellos que están vacíos. ¿Bien? Veamos en detalle uno a uno de ellos, cada uno de ellos, para que tengamos un poco más de noción de qué hace cada uno de estos, cuándo me conviene utilizarlo y qué características tienen. ¿Bien? Empezamos con los más conocidos. Es parte del lenguaje humano, ¿no? Todos, en el día a día, de alguna u otra manera, utilizamos números, donde sea, ¿no? Ya sea el número para, no sé, cuántas monedas necesito para pagar un pasaje, cuántos billetes necesito para pagar en el banco alguna transacción, cuánta es la suma de mis notas, en escenarios donde ustedes utilizan números. Y, por ende, uno de los más conocidos, ¿no? Los tipos de datos numéricos que tenemos en Python se utilizan para eso, para representar valores numéricos, ¿ya? Tenemos tres tipos de datos principales. El primero de ellos, ¿cuál es? El de los números enteros. ¿Ya saben cuáles son los números enteros? Va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, y también todos son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta el infinito por ambos lados. ¿Bien? Esos son los números enteros. No tienen decimales, me indican un número específico y nada más, ¿ya? Los ejemplos que hemos visto haciendo las sumas de 10 y 5 son ejemplos de números enteros. Ahora, como les digo, no es necesario que lo declaren en Python, lo que es la variable. No es necesario que ustedes le indiquen el tipo. No es necesario que les digan si es entero, si es flotante. No es necesario que les digan nada de eso. Pero, Python sí, internamente detecta qué tipo de dato es. Entonces, uno de los datos que maneja Python es el dato de tipo entero. El siguiente dato numérico más utilizado, ¿cuál es? Es el float. El número de puntos flotante. ¿Ok? En palabras simples y sencillas, no es otra cosa más que los decimales. Todo aquel número que tiene decimales ya es un float. 1.5, 2.6, 5.8, menos 1.9. Todo lo que tenga decimal positivo o negativo es un dato de tipo flotante, float. Y tenemos los números complejos. Para los que han estudiado un poquito más de matemática, ya saben que los números complejos son aquellos en los cuales se determinan raíces pares de números negativos. Se utilizan más que todo para el cálculo matemático, para el cálculo de ciertas funciones matemáticas. Así que también se pueden trabajar aquí en Python ese tipo de datos numéricos. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos también, como ejemplo, bueno, ¿qué ejemplo tenemos acá? La edad, ¿no? La edad, ¿qué tipo de datos? Entero, ¿no? 25 años, por ejemplo. Pueden decir la edad con decimal también. Por ejemplo, si alguien tiene 25 años y medio, dice edad 25.5, ¿no? Que sería ya un tipo de dato, en este caso, float. No se estila mucho utilizar los decimales cuando no dice su edad, pero ¿es posible? Sí, sí es posible. Basta que le pongan el punto decimal y ahí ya tenemos un dato float, de punto flotante. Aquí tenemos un decimal, propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, ponemos la variable pi, que no es el dato matemático pi que tiene infinitos decimales. Aquí es una variable que se le puso pi, lo ponemos así como pudimos darle puesto variable 1, variable 2, se le puso pi. Y se le coloca 3.1416, lo que me indica que esto es un decimal, o sea, un float. Finalmente, tenemos un ejemplo aquí de números complejos. Los números complejos van utilizando siempre la nomenclatura de números con letras asociadas para la parte compleja, ¿no? De la forma B, A más B, J, donde A en la parte real y B en la parte imaginaria, ¿sí? Esto lo podemos ver, lo veremos más en detalle si es que trabajamos ya con funciones matemáticas que trabajen con números complejos, ¿sí? No es usual que lo trabajemos a menos que nos hagamos un código específicamente para estos temas matemáticos, ¿ya? De no ser el caso, no necesitaríamos números complejos, ¿ya? A menos que quizás por ahí hagan una función de validación de contraseñas que utilicen números complejos para crear la descomposición polinómica, cosas así, ¿no? Pero no es algo que utilicemos comúnmente. ¿Bien? Entonces, operaciones con datos numéricos. Por ejemplo, tenemos lo que ya habíamos visto al inicio, entero. Un entero igual a 10, un decimal es 14, un complejo 1 más 2J. ¿Qué hacemos con los números, los datos numéricos en Python? Una de las cosas que podemos hacer fácilmente son operaciones básicas, ¿no? Operaciones matemáticas básicas como la suma, esta multiplicación, división, potencia. Entonces, si acá nosotros sumamos, por ejemplo, entero más decimal, estamos sumando 10 más 3,14, ¿y qué me da? 13,14, y así sucesivamente. Multiplicación entero por 2, o sea, 10 por 2, sería 20. División entero entre 3, 10 entre 3 me da 3.3, 3, 3, 3, 3, 3, y así sucesivamente. ¿Ya? Son operaciones básicas. En lo que se hace con los datos numéricos, sí es posible, pueden hacer operaciones básicas, pero también pueden hacer otro tipo de operaciones más complejas que ya dependen mucho del código que hagan, ¿ya? Como estamos empezando, ejemplos básicos, luego podemos ir subiendo de nivel. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué otro tipo de datos tenemos? Antes de pasar al siguiente tipo de datos, ¿quedó todo claro con los datos numéricos que manejamos? Todos los que son enteros, flotantes y complejos. ¿Alguna duda con ello? ¿O se entiende todo? Bueno, como les digo, es necesario que participen para que tengan todo claro, para que no queden dudas en el ambiente. Si alguien tiene una pregunta, háganla. Muchas veces la pregunta que ustedes tienen puede que le den la respuesta a la pregunta de alguien más. Así que siempre es bueno que colaboren con las preguntas que tengan. ¿Sí? Entonces, no tienen ninguna duda. Entonces, vamos avanzando. Ahora, vamos leyendo un poco los comentarios. Bueno, con tipo en string, con comillas, digamos. Stream entre comillas, sí. Bueno, lo que habían escrito acá, por ejemplo, Alicia pone 10 en minúsculas, todo con comillas. Entonces, ahí estamos ante un dato tipo string, una cadena de datos de caracteres. S10 también es una cadena de caracteres con la D mayúscula. Es doble comilla, se utiliza. Entonces, a ver, Oscar indicaba que no era posible. ¿A qué hacía referencia Oscar cuando indicabas que no era posible? Sí. No sé si se te queda, te quedó alguna duda ahí como para que la veamos. Si tienen alguna duda, háganla nomás, ¿ya? No se preocupen que hacemos la pausa para que se despejen las dudas. Bien, pasando entonces a los datos secuenciales. Profesor, una consulta. Dime. Por ejemplo, lo de acá de la programación con datos numéricos y cuando habló del tema de los números complejos. Por ejemplo, ahí en ese dato va a haber una incógnita, ¿cierto? Que sería la J en el ejemplo que mostró. No, la J no es una incógnita. La J por definición es la verte imaginaria, es la raíz cuadrada de menos uno. No es una fila incógnita. Si tú le pones a Python, por ejemplo, uno más dos J, no significa que ese J sea una incógnita, no. J significa raíz cuadrada de menos uno. Ah, ya, ya, ya. Eso es lo que no me ha quedado claro. Ya, muchas gracias. A ver, ¿qué nos indicamos que va a sumar un entero a un texto? No, no es posible. Tienen que ser ambos enteros para que se sumen. Como les decía, en la aritmética, la suma se da entre números. Tú no puedes sumar un texto con un número. En algunos lenguajes, cuando tú sumas un texto con un número, lo que haces es que sumas sus valores, sus códigos de carácter, pero ese es otro tema, pues, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la A con tilde es la 160 en el código ASCII. Yo sumo A con tilde con I con tilde, que es la 161, y ¿qué me devuelve? Me devuelve 621. Pero no es una suma aritmética, o sea, son sumas de códigos. Pero no, en el mundo matemático no es posible, tampoco es posible que sumen números con enteros. ¿Sí? Listo. ¿Tipos de datos conocían en el string, integral, flux? Sí, efectivamente, son los datos más conocidos y acá vamos a ver más datos todavía. Muy bien. A ver, tenemos los secuenciales. Dentro de los secuenciales que tenemos, son datos que almacenan múltiples elementos. ¿Cómo cuáles? Como las cadenas de caracteres. Cuando ustedes leen un texto, cuando ven un texto, el texto no es una unidad sólida, no es independiente, no es una unidad atómica. El texto está contenido, está comprendido por varias unidades atómicas que serían los caracteres. Si yo digo casa, yo digo la variable, la variable 1 es igual a casa. Esa es una cadena de caracteres. ¿Cuáles son los caracteres? La C, la A, la S y la casa. No es una unidad atómica. Son varios caracteres que se han unido para hacer un texto. Entonces, es una secuencia de elementos. ¿Qué es lo primero que conocemos aquí? Las cadenas, los strings. Son secuencias de caracteres. ¿Qué más tenemos? Las listas. Vamos a ver un poco con los ejemplos qué cosa es una lista. Pero entiéndase que una lista no es otra cosa más que un arreglo de datos. Por ejemplo, si yo digo la lista de alumnos, tengo por ejemplo Juan, Daniel, Diana, Claudia. Entonces, cada uno de esos alumnos es un elemento. Y si yo digo lista de alumnos, significa que es un conjunto de cada uno de esos alumnos. En un ejemplo más adelante vamos a ver un ejemplo de lista para que quede mucho más claro. Las tuplas, también tenemos las tuplas que parecen listas, pero no son listas, sino son relaciones de uno a uno. Que también la vamos a ver en ejemplo para que quede más explícito. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Veamos. ¿Qué pasa con las cadenas de texto? Como les decía, ese es un tipo de dato, string. Un str en Java, en Python, en C. Todos los lenguajes tienen este tipo de variable, este tipo de dato. ¿No? Entonces, acá entiéndase que cada uno de los caracteres que componen Juan es J, U, A, N. Cada uno de esos se juntan y forman toda esta cadena. Por eso tenemos que esta cadena de texto es Juan. ¿Bien? El string se utiliza casi siempre de manera muy, pero muy común para que ustedes definan textos. ¿Ya? Casi siempre. Pone, quieres definir un texto, pones string. Y ahí quedó. Es lo que más se emplea prácticamente. En el caso de una lista. Como les decía, una lista es un conjunto de varios elementos. Y estos elementos, a su vez, pueden ser de diferente tipo. O sea, yo puedo tener una lista de, por ejemplo, un alumno, un auto, una moto, un gato. Entonces, diferentes tipos de elementos, pero que los asocio en una sola. Miren cómo funciona la lista. Y también luego volvemos para que vean cómo funcionan las cadenas. ¿Ya? Una lista se define así. Siempre entre cachetes. Que me indiquen el inicio y el final. Y cada elemento se va separando con una coma. ¿Ya? Cada uno de estos elementos tiene una ubicación específica. Y no se olviden ustedes que en los lenguajes de programación se inicia desde dónde. Desde cero. Efectivamente, Alicia Milton. A ver, Alicia, si tú escribes texto, texto en esa lista, lo que tienes serían una lista de dos elementos. Y cada uno de los elementos es un texto, ¿no? Veamos un ejemplo acá. Yo voy a tener acá mi lista 01. Y voy a decir que esta lista es igual a, es igual a, por ejemplo, lo que habían puesto, ¿no? Texto 1. Toma. Ponemos un número cualquiera, el 2. Luego puedo poner acá texto 2. Y puedo poner otro número cualquiera acá, digamos el 5. Ya. Y ahí tengo mi lista. Muy bien. Esta lista, como verán ustedes, tiene una cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene esta lista? 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 Cuántos elementos, efectivamente. Y empieza desde la posición 0. Entonces, si yo digo, lista, 01. Y le paso la posición 0. ¿Qué me devuelve? Texto 1. Me devuelve el elemento 1. Bueno, el elemento 0, la posición 0 que viene hacia aquí, el primer elemento que tenemos. Si es que yo le pongo, por ejemplo, lista, la posición 3, que es la última. ¿Qué me devuelve en este caso? 5. Como habíamos visto, sí es posible que sumemos elementos numéricos. En este caso, el 2 y el 5. ¿Qué tal si sumamos? Suma. Va a ser igual a quién? Ah, lista. Lista 1 más lista 3. Así es. Ya, defino que suma va a ser el elemento de la lista 01, que es lista 01. Si no, no sale nada. Aquí tenemos lista 01, elemento 1, más lista 01, elemento 3. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Va a tomar el elemento 2 y el 5. Y me va a sumar el 2 y el 5. Veamos. Incluimos la suma. Y me sale 2 más 5, 7. ¿Qué pasa si hago lo mismo, pero ya no con el 1 y con el 3? Si no, hago con la posición 0 y la posición 2. ¿Qué obtengo ahí? Miren, estoy usando la misma variable suma incluso. A ver, ¿qué obtengo? La concatenación. No se olviden que el símbolo más, si tenemos dos datos tipo numérico que hace, los suma. Pero si tenemos dos datos de tipo texto que hace, los concatena. O sea, junta las letras de ambas cadenas. ¿Qué es lo que ha hecho acá, no? Ha puesto texto 01 y seguido texto 02. Esa es la concatenación. ¿Hasta ya entendido? Sí, profesor. Hagamos una prueba con el texto, con la cadena, con el string en sí. Por ejemplo, variable cadena. Ya saben, pueden utilizar subguiones y estaría bien. Y ponemos que esa variable sería clase de Python. Listo. Esa es mi variable cadena. ¿Qué pasa si yo le digo que me devuelve a la posición 1? ¿Qué obtengo ahí? Obtengo la letra L. No se olviden que la posición 0 es la C, la 1 es la L, la 2 es la A, y así sucesivamente. ¿Debido a qué? A que, como les decía, las cadenas es un conjunto de caracteres. O sea, una cadena no es un elemento sólido, no es un elemento atómico, sino que son varios caracteres que se han unido. Por eso es que yo puedo sacar aquí el carácter que está en una posición dada y me lo devuelve. Miren, acá lo tengo. L. Hago lo mío para la posición 0. ¿Me tendría que devolver a qué cosa? La C. Y efectivamente aquí me devuelve la C. ¿Sí? Muy bien. Queda claro ahí entonces que lista y una cadena de texto tienen un comportamiento muy parecido en cuanto a los elementos, pero la gran diferencia ¿cuál es? Que en una lista pueden poner diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, acá que puse. Puse al inicio texto, luego dato numérico, luego texto, que son las cadenas de caracteres, y luego dato numérico. Entonces, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta tienen por ahí? Sí. Yendo un poco más al ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero acá modificar un elemento? Veamos qué elementos teníamos. Teníamos en la lista esto de acá, ¿no? Texto 1, texto 2, texto 2, texto 2, texto 5. Así como yo jalo un elemento, por ejemplo, si yo digo lista 01 y jalo el elemento 1, por ejemplo, ¿qué me devuelve? Me dice que el elemento 1 sería el número 2, ¿no? Ahí está. Este de acá. ¿Yo puedo cambiarlo ahí? Sí. ¿Cómo? Lista 01 en la posición 1 le digo que sea igual a texto texto número, ¿qué le ponemos? Texto número 3, por ejemplo. Y ya está. Y ahora, cada vez que yo invoque la lista 1, ¿qué me devuelve? El elemento que acabo de cambiar. Ya no me devuelve el 2 que tenía inicialmente, sino me devuelve el número el número 3. ¿Sí? Si yo hago una impresión de la lista, ¿qué me devuelve? Todos los elementos, ¿no? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. ¿Puedo cambiar el elemento 4? También lo cambio, si quieren. Vamos a ponerle acá. el de la posición número 3, que es el último elemento, se llama texto 4. Y ahora incluimos nuevamente la lista, ¿y qué me da? Texto 1, texto 3, 4, 2 y 4. ¿Sí? Y así es como ustedes pueden ir recuperando los elementos de la lista o pueden ir sobreescribiendo los elementos de una lista y le ponen los valores que desean. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Alguna consulta está ahí? ¿Algo que no quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas, Alicia? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda tal vez? Entonces, pasamos a la siguiente estructura que es una tupla. ¿Qué pasa con una tupla? La tupla es parecida a una lista pero hay una diferencia acá. En la lista ustedes vieron que si yo quería modificaba el elemento. No me gusta que haya un elemento un numérico 2 acá. Lo saco y pongo un elemento de tipo string. Puse texto número 3. Ya lo saqué, lo moví, lo cambié con el tiempo. En la tupla no. La tupla, una vez que tú generas una tupla, la tupla se queda inmutable. No puedes hacer modificaciones en la tupla. Esto es útil, por ejemplo, cuando ustedes quieren trabajar con datos que quieren que se mantengan en el tiempo y que nadie los modifique, pueden generar tuplas. Tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que te permite mantener el mismo dato durante toda la ejecución del código a menos que elimine la tupla y la crees nuevamente con el mismo nombre que es una posibilidad, ¿ya? Pero si no haces eso, mantienes el mismo dato todo el código a comparación de las listas que si tú quieres vas actualizando. Ya depende de cada uso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una lista donde quiero que los datos se mantengan ahí perennes, que nadie me los modifique, utilizaré tupla. Si quiero tener una lista donde yo quiero modificando datos constantemente pero que estoy actualizando, ¿qué necesito? Necesito una lista. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, pasemos ya después de esos que hemos visto. ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Pero es necesario que como les digo nuevamente, si tienen dudas hagan las consultas del caso, ya no se queden con las dudas. Una vez que ya hemos visto los dos primeros tipos de datos, los numéricos y los secuenciales, ¿qué tenemos ahora? Los tipos de datos de mapeo. ¿Ya? ¿Qué opinión tengo cuando yo digo mapeo? ¿De qué estoy hablando cuando, qué ideas se me vienen a la cabeza cuando hablo de datos de mapeo? ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué opinión ¿Qué se les viene a la cabeza cuando se les dice datos de mapeo? ¿Tienen alguna opinión? ¿Alguna por ahí alguna idea de a qué se refiere esto cuando hablamos de datos de mapeo? ¿Qué es mapeo? A ver, el mapeo viene de mapa. ¿Y qué cosa es lo que vemos en un mapa? Ubicaciones. Efectivamente, ubicaciones. Entonces, los datos de mapeo ¿para qué sirven? Para que ubiquemos datos dentro de una estructura dada. Entonces, uno de los datos más más básicos que muchos lenguajes de programación tienen son los diccionarios. En el diccionario lo que ustedes tienen siempre son parejas de datos. Una pareja que él etiqueta que te indica cómo se llama ese dato y el dato en sí mismo. Por ejemplo, yo digo una pareja de alumno DNI entonces ¿qué podría ser aquí? Yo digo datos de alumnos. Si yo pido DNI me da él ¿cuál es la etiqueta del dato? La etiqueta del dato sería cada DNI ¿no? Sería la etiqueta que identifica ese dato. ¿Qué dato quiero? El DNI allá su etiqueta es DNI ¿cuál es el valor? El número de DNI que tengan ¿no? Por ejemplo 10, 20, 30, 40 ¿qué otra pareja de datos? Apellido paterno ¿la etiqueta es el apellido P? Profesor, no está compartiendo pantalla. ¿Alguien más puede ver la pantalla? ¿Es lo que yo sí estoy viendo la pantalla? La pantalla de PCEIN digo de PYTON ¿Alguien más no ve la pantalla? Solo veo la diapositiva Ah, es que claro, estamos en la diapositiva todavía Pensé que como estaba dando ejemplo pensé que estaba usando la pantalla de Python Disculpa No, todavía todavía No, veamos Como les decía un diccionario es una estructura de datos muy conocida que tiene en la cual siempre utilizamos parejas utilizamos la clave y el valor del dato en sí ¿No? Aquí en la diapositiva por ejemplo estamos viendo tenemos estudiante ¿Y qué tenemos? Tenemos como llave el nombre y ponemos valor Juan la edad 20 y acá a esta llave curso le ponemos una lista así así que un diccionario puede que tenga muchas llaves y cada llave puede que esté asociada a diferentes valores y los valores pueden ser de todo tipo pueden ser enteros pueden ser datos numéricos secuenciales o de cualquier tipo que estemos manejando en Python ¿Ok? Esos son los los tipos de datos de mapeo en este caso diccionario ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta con ese tipo de datos? A ver veamos acá el ejemplo ya vamos a ponerlo en en Python para que se vea Vamos a achicar un poco esto para que se vea acá Entonces siguiendo el ejemplo si quieren vamos a poner acá ¿No? Yo defino mi variable estudiante ¿Declaro la variable? No debido a que aquí en Python no se declaran variables Los diccionarios se definen entre llaves ¿Ya? No se olviden listas entre gorchetes y diccionarios entre llaves Y acá pongo primer dato nombre dos puntos no se olviden que las claves siempre van separadas por dos puntos Aquí le ponemos Juan tal como está el ejemplo cuando ya voy a la siguiente pareja de datos lo separo con una coma acá podemos poner apellido por ejemplo apellido pen le ponemos igual a qué apellido le ponemos por ejemplo palacios ¿Puedo meter más datos? Sí puedo meter muchos más datos separo con coma y acá pongo otra llave ¿Qué llave le pongo? apellido M ¿Qué apellido le ponemos? por ejemplo Castillo listo ¿Qué otra llave le pongo? edad igual a como este ya es un dato en este caso numérico no necesito ponerle comillas pongamos la edad 20 años coma pongamos el otro dato cursos como esto es una es una lista ¿Cómo se definen las listas? se definen entre corchetes entonces cursos ¿Qué le ponemos? primero matemática luego le ponemos física y luego le ponemos Python cerramos la lista con torcete y cerramos el diccionario con la llave y listo ahí tenemos un diccionario que se llama estudiante que tiene todos los datos que hemos colocado acá aceptamos me dice que hay una falla si hay una falla debido a que yo le puse igual en la edad en el apellido paterno y en el apellido materno y no se utiliza igual ¿Qué se utiliza? se utiliza dos puntos ¿no? entonces acá cada vez que yo haga mi pareja de datos vamos a poner acá ya cada vez que yo haga mi pareja de datos yo tengo que poner aquí me está saliendo pero te da de memoria está saliendo así pero bueno ya y acá también falta que ponga los dos puntos muy bien como ven ahí ya hice el cambio ya no estoy colocando igual sino estoy colocando dos puntos y deberíamos tener ahí el diccionario bien hecho y efectivamente ya tenemos el diccionario bien hecho aquí el mensaje de la sintaxis me indicaba me decía se esperaba dos puntos después de la llave del diccionario bien ya tenemos un diccionario hecho y cómo accedemos al diccionario de qué me vale que yo tengo una estructura de datos si no no puede acceder a esa estructura de datos qué hago pues simplemente ustedes le indican aquí el nombre del diccionario y le ponen solamente la llave que quieran que les devuelva y nada más por ejemplo yo quiero que devuelva la llave edad qué hago aquí le pongo por ejemplo diccionario estudiante y entre corchetes que le pongo edad y con eso me devuelve a mí lo que está en su llave edad y qué cosa es lo que está en la llave edad está el número 20 como lo vemos acá a ver aceptamos y vemos que me devuelve qué cosa 20 si le pido no la llave edad sino la llave apellido m apellido materno qué me da castillo le pido que me dé los cursos que tiene asignados qué me da matemática física python y es más en los cursos yo puedo poner que me dé que está en la posición uno qué me duele física no se olviden posición cero posición uno posición dos y aquí le estoy pidiendo que adicionalmente a todos los cursos me dé solamente el que está en la posición uno y así ustedes pueden ir recuperando todos los datos que quieran apellido paterno palacios y así sucesivamente ¿sí? a ver quedó claro ahí el tema de los diccionarios es una herramienta muy útil cuando ya estén trabajando en códigos que son un poquito más elaborados ya que les permita manejar objetos que tienen diferentes datos en un solo conjunto para que los trabajen como un objeto que va viajando a través de las diferentes instancias ¿sí? muy parecido al formato a la estructura JSON para aquellos que han visto un poquito más de temas de informática JSON utiliza mío formato diccionario ¿no? tienes el key y el value o sea la llave y el valor asociado muy bien ¿alguna consulta está ahí? si no continuamos con los tipos de datos y ahora tenemos los conjuntos ¿cuál es un conjunto? los conjuntos son colecciones ordenadas de datos en los diccionarios yo podía poner cualquier tipo de datos pero ojo que la llave tenía que ser única yo no podía poner por ejemplo dos llaves apellido p apellido p aunque no no funcionaba así no pueden haber duplicados en las llaves si no cuando tú pides una llave ¿qué valor te va a dar si has puesto dos llaves? no, no se puede ¿no? en el caso del conjunto lo que te te indica es que no puedes poner duplicados aquí en conjunto ya tú tienes diferentes datos A, B, C, D pero no te permite duplicados si es que tú le pones duplicados simplemente te eliminas los duplicados y te da un conjunto limpio es muy útil cuando estamos haciendo listados donde queremos quitar duplicados por ejemplo veamos vayamos acá conjunto y le ponemos entre llaves como les decía ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1 tenemos ese conjunto de datos ¿ya? ya lo almacené ah disculpen no he puesto variable ¿qué le ponemos acá? conjunto igual a C así es como se define no 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 es no es con C si se dan cuenta acá tenemos el C pero con o sea no es necesario que yo ponga acá todo solamente el conjunto igual y el listado de números nada más no es necesario que ponga el C bien eso es lo que me está aquí está conjunto solamente no es necesario que ponga el C y está y ahora sí ya tenemos el conjunto ¿qué pasa? si es que yo invoco el conjunto nuevamente ¿qué me devuelve? si se dan cuenta aquí todo aquello que era duplicado se limpió un conjunto es muy útil cuando ustedes quieren se dejaron con datos y a la vez ir eliminando todo aquello que se ha duplicado ¿sí? es una buena opción cuando estamos haciendo tratamiento de datos por ejemplo ordenamiento de datos cuando queremos hacer limpieza de datos podemos ir utilizando conjuntos ¿bien? como la noción matemática de conjunto es una cantidad de elementos donde no hay duplicados lo mismo hace Python te quita los duplicados ¿bien? ¿alguna consulta con los conjuntos? ya que son conjuntos se pueden aplicar las operaciones de conjuntos ¿no? la unión la intersección la diferencia de conjuntos ¿ya? veamos ejemplo de ello ya vimos que tenemos el conjunto 1 2 3 4 5 vamos a poner el conjunto 2 acá vamos a hacer que conjunto 1 sea igual a conjunto como lo habíamos puesto ya o sea solamente le estoy pasando los datos para que tengamos conjunto 1 igual a lo que ya habíamos metido si se dan cuenta lo mismo solamente dije conjunto 1 va a ser igual a conjunto que ya habíamos hecho ahora vamos a hacer conjunto 2 conjunto 2 le ponemos que sea o 6 7 8 ya y teniendo estos dos conjuntos yo puedo hacer dos puedo hacer las operaciones de conjunto ¿no? ¿qué pasa si hago la unión? conjunto 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 1 guión sub guión 1 unión que sería el pike en este caso ¿ya? y conjunto fíjense que el nombre que le puse tiene que ser idéntico al nombre con el cual lo llamo ¿ya? por ejemplo el primero le puse conjunto sub guión 1 y el otro solamente le puse conjunto 2 así que tengo que respetar lo que le puse y así lo invoco ¿qué pasa si hago esa unión? ¿qué me devuelve? me devuelve todo ¿no? 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿me devuelve los duplicados? no en los conjuntos los duplicados se eliminan como ven el 1 iba hasta el 5 y el 2 iba hasta el 8 el del 4 entre el 4 y el 5 son duplicados se eliminan y queda una sola ¿qué más puedo hacer ahí? puedo hacer también la intersección ¿no? y la diferencia veamos la intersección cambiamos solamente que el operador matemático que sería este de acá y veamos que nos da cuál es la intersección los elementos que se repiten en ambos conjuntos en este caso ¿cuál es? el 4 y el 5 como verán ¿sí? muy bien luego la diferencia ¿qué elementos tiene A que no tiene B? en este caso sería 1, 2 y 3 aunque 4 y 5 ya los tiene el conjunto 2 por eso es que no me lo muestra ¿ya? teoría de conjuntos si es que no lo no lo recordaban del colegio aquí ya lo tenemos y eso también nos ayuda bastante cuando estamos trabajando ciertos tipos de códigos ¿no? cuando queremos por ejemplo tomar los elementos de varios sitios y que no hayan duplicados utilizo conjuntos ¿sí? quiero tomar aquellos que solamente se están duplicando en ambos lados utilizo la intersección quiero saber cuáles están en un lado pero no están en el otro lado de diferencia ¿bien? ok hasta ahí alguna consulta si no pasamos al otro tipo de dato que sería el tipo de dato booleano ya ese es un dato más sencillo que solamente admite dos valores ¿no? verdadero y falso ¿qué sucede con este dato? cuando cuando ustedes tengan una operación lógica una proposición lógica que se cumple ¿qué significa? significa que eso es verdadero y si la proposición lógica no se cumple significa que es falso así de simple entonces ¿cómo se ¿cómo pueden asignar el el valor de de la variable? directamente le ponen si es verdadero o falso en su forma más primitiva ¿no? por ejemplo variable falsa le asigno ¿qué cosa? falso ¿ya? como se estudia en inglés falso y puedo poner aquí variable verdadera o verdad le puedo poner acá con mayúsculo ¿ya? y ahí tenemos si yo quiero saber ¿cuál es la variable falsa? ¿qué me devuelve? falso ¿cuál es la variable verdad? me devuelve su esto se utiliza más que todo para operaciones lógicas cuando queremos saber si se cumple o no se cumple algo ¿ya? más adelante cuando por ejemplo hagamos un un while ahí es donde vamos a utilizar una variable de control que si se cumple mantiene el bucle y si no se cumple se sale el bucle en un foro también en diferentes operaciones de código son prácticamente todo el código se rige con con verificaciones cada vez que ustedes están haciendo un código en la práctica el código avanza siempre y cuando las verificaciones les vayan diciendo verdadero a cada paso si es falso se va por otro camino así que casi todo en el código se basa en esto en que sea verdadero o falso y acá hay una manera fácil para que ustedes lo manejen asignando directamente los datos en las variables ¿ya? más adelante tenemos ahí ejemplos como les digo cuando lleguemos a los bucles a for while do while todo eso ahí vemos cómo es que se utilizan con con bastante con se utilizan constantemente este tipo de datos ya muy bien entonces ejemplos de cómo tenemos acá el valor bueno yo puedo hacer una operación matemática ¿ya? ¿ya? variable por ejemplo 5 ¿qué le digo? 10 es mayor a ahora veamos 10 en mi teclado no salen los datos voy a copiar lo copio de otro bloc de notas por ejemplo 10 mayor a a 5 a ver pregunta de matemáticas 10 es mayor a 5 ¿sí o no? sí verdadero ok entonces variable 5 ¿cuánto vale? verdadero ¿no? listo invoquemos la variable 5 ¿qué nos sale? ¿no sale? ¿verdad? diga si tengo esa variable por ejemplo variable 6 y digo en la variable 6 digo por ejemplo 2 es vamos a colocarlo acá lo que no me sale directamente digo 2 ¿es menor a 8? no 2 es menor a a 1 falso ¿no? entonces invocamos a la variable 6 y me sale que es falso estas variables son muy útiles como les digo y ahí es donde ustedes pueden ir haciendo valoraciones verificaciones si se cumple verdadero si no se cumple cumplen falso y cuando una verificación no se cumple usualmente es un indicativo para que el código se vaya por uno o por otro lado o simplemente se detenga el código ¿ya? eso ya es un tema que lo podemos ir viendo más adelante ya cuando vayamos haciendo pequeñas proporciones de código y lo último que les indicaba en función a los datos ¿es posible que una variable no tenga dato asociado que no sea ni numérico ni entero ni lista ni tupla ni accionario ni nada? en Python sí sí es posible ¿cómo? le asignamos simplemente el valor none con la n mayúscula al inicio ¿ok? entonces eso nos daría variable nula igual a none cuando ustedes coloquen así igual a none esta variable el none ¿qué me está diciendo? que es una variable vacía ¿tiene sentido que utilicemos variables vacías? ¿sí o no? ¿ustedes qué opinan? miren variable nula y no me devuelve nada lo que no tiene nada pregunta pregunta de opinión para ustedes ¿tiene sentido que tengamos variables nulas? ¿sí o no? ¿tú opinan? no profesor ¿alguien más tiene una opinión? bien lo que pasa es lo siguiente si tiene sentido que tengamos variables nulas ¿qué pasa si ustedes tienen una variable que tiene un dato específico? ¿ya? cualquier variable pusieron variable variable x y le ponen variable x igual a un dato pero ustedes más adelante quieren que ese dato se elimine que es limpio entonces digamos yo tengo variable x igual a 10 si más adelante quiero que esa variable ya no tenga dato ¿qué hago? ¿le pongo variable 10 igual a 0? no, no entonces en esos casos cuando se necesita se fuerza que el código elimine una variable o sea le quite totalmente de su memoria ¿qué hacemos? le asignamos el valor non o sea el non ¿para qué? para que la elimine de su memoria de esta manera yo puedo volver a utilizar esa variable o puedo dejarla inutilizada dependiendo de qué es lo que necesito ¿ya? si tiene sentido de otra manera ¿cómo eliminamos una variable? si es que no le ponemos el non tienes que asignarle el valor nulo para que todo dato que tenga contenido de esa variable se vaya ¿bien? y finalmente vemos el tema de las expresiones en python ¿ya? esto ya va más de la mano con lo que viene en las próximas clases pero en sí vamos adelantando un poquito una expresión en python es cualquier fragmento de código lo que hemos estado haciendo han sido expresiones en python donde se evalúa un valor por ejemplo aquí lo que vimos si yo ponía esto variable 5 10 es mayor a 5 ¿estábamos evaluando algo? sí estábamos evaluando si 10 valía más que 5 ¿ya? entonces es una expresión de cualquier fragmento de código que evalúa algo evalúa una condición puede que sea muy simple como lo que está haciendo en el ejemplo comparar un número esta es una expresión que compara un par de números y es muy simple no requiere más pero también puede que sea algo mucho más complejo una expresión que analice un código un texto y todo lo demás así que es válido tener expresiones sencillas como expresiones complejas ¿cuáles son las más comunes? las literales que son valores directos que representan datos como números o cadenas ¿ya? ¿qué es lo que tenemos por aquí? por ejemplo las cadenas a ver ¿qué cadenas tenemos? las cadenas de texto que hemos visto son válidas ¿no? hemos tenido por ejemplo cadenas de texto que me decían el nombre del estudiante el apellido del estudiante el apellido paterno apellido materno esas son cadenas de texto literales ¿qué más tenemos? tenemos operadores más aritméticos que son los que ya hemos visto suma resta multiplicación división potencia ¿ya? eso también es válido ¿qué más tenemos? tenemos comparaciones las comparaciones que hicimos por ejemplo para saber si era verdadero o falso en el caso de cuando estábamos asignando valores a los booleanos ¿no? 10 es mayor a 5 2 es menor a 1 las comparaciones como ven aquí están en función a la igualdad que es se se hace una comparación de igualdad colocando dos signos de igual diferencia con un signo de admiración y un igual mayor menor menor que mayor que menor igual mayor igual ¿sí? operaciones matemáticas de comparación y tenemos también las expresiones lógicas que esas ya las vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el for while dual y todo eso ¿no? donde tenemos los operadores de y o la negación también que es el no hasta ahí ¿alguna consulta? lo último que tenemos en expresiones que ya es un poquito un tema donde ya vamos avanzando un poco más en el código son por ejemplo las llamadas a las funciones en este caso el def el típico def en python que me invoca el nombre de una función en este caso la función suma y lo que hace es acá estamos definiendo toda una función de sumar a,b tiene dos argumentos a y b que nosotros le enviamos y lo que hace es cuando le invocamos dándole esos datos nos devuelve a más b ¿no? que esto ya es un trocito de código muy pequeñito de todo lo que se puede hacer en python ¿no? aquí ya vamos entrando un poquito más a las funciones al llamado de funciones y esos son temas que ya los vamos a ir viendo con más detalle en la siguiente clase donde vamos a tener las estructuras de de control ¿sí? hasta ahí ¿tienen alguna consulta alguna duda o algo que no les haya quedado claro? todo claro gracias a ver ¿alguien tiene alguna consulta? si no si no tienen alguna consulta pasamos pasamos a la siguiente bueno lo dejamos ahí hasta la siguiente clase ¿sí? muy bien ¿ninguna consulta? no gracias ya algo más que quería indicarles antes de que me olvides lo que era adicional acá para la próxima clase vamos a ver la prioridad de los operadores que tenemos en Python que no se olviden que tenemos que utilizar siempre un orden de precedencia pero que no se puede hacer todo al mismo tiempo ¿ya? esto lo vamos a ver ahí con detalle cuando estemos trabajando en las funciones ya bueno las estructuras de control que les indicaba ¿ya? donde tenemos un orden específico esto también lo vamos a tener aquí abriendo poco a poco más que todo ya con el ejemplo de la próxima clase y ahí vamos a vamos a poner en práctica lo que hemos visto hasta hoy ¿sí? bueno en conclusión que tenemos que las expresiones en Python son la base de todo tipo de código que ustedes hagan todo programa que hagan para Python se resumen estas estructuras ¿muy bien? ya sean simples o complejas todo esto se va resumiendo de esta manera listo entonces dicho esto muchas gracias por su atención ya tenemos ya tenemos aquí la segunda clase finalizada la próxima clase estaremos viendo estructuras simples de control y estaremos viendo ya pequeños segmentos de código para ir avanzando ¿vale? eso sería todo por hoy muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente clase muchas gracias buenas noches buenas noches a todos hasta luego vamos a ver